Bienvenidos y hoy te voy a mostrar como compartir internet en Tuxia mi Redmi Note 10 Lite Para primero desliciamos aquí una vez hasta que estamos en barra de estado Aquí vamos por derecha, aquí tenemos que encontrar .dfs Injustamos aquí hasta que encontremos esta página, hasta que vemos esta página Aquí tenemos la segunda opción, configurar .dfs portátil Y aquí tenemos que poner su contraseña o ver su contraseña Por ejemplo podéis poner su contraseña, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ya está, ya podemos poner su contraseña Y para activar tenemos que pulsar aquí arriba Y ya estamos compartiendo internet con otras personas Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejad un me gusta, un comentario Hasta luego Hasta luego